En el último capítulo llegué hasta Mayarés, donde en medio de un calor intenso me enfrenté a una gran decisión, seguir rumbo a Chepes o desviarme por completo para ir directamente a Ischihualasto a ver dinosaurios. Te digo, no fue nada fácil decidir. Hoy quiero traer dos voces al canal, la de una joven bióloga cuyo camino científico recién comienza y la de un bioquímico con una larga trayectoria en salud pública. Son dos perspectivas que, aunque comparten objetivos, también muestran miradas distintas sobre el mismo desafío. Mi nombre es Sergio Melli, soy licenciado en bioquímica, trabajo en el programa provincial de control de enfermedades de transmisión vectorial, acá en la provincia de San Juan, gestionando los recursos necesarios como para poder hacer la tarea de control más eficiente que se pueda del problema de la enfermedad de Chaga en la provincia de San Juan. Nosotros tenemos una amplia gama de actividades dentro del programa que incluye una parte de el combate directo o vectorial, digamos, evitar la presencia del vector transmisor, en el caso de la Benchuca con la desinfectación domiciliaria, catastro serológico en niños menores de 19 años, catástrofe serológico en adultos, distribución de la medicación para enfermedad de Chaga en la provincia. Tenemos contacto con un montón de centros de salud, centros comunitarios, que en este momento nos hacen de centros de notificación de denuncia espontánea de Benchuca. Mi nombre es Sofía Noelia Torres, soy estudiante de la carrera de licenciatura en biología de la Facultad Nacional de San Juan de Argentina. Ahora me encuentro haciendo la tesis de grado de la carrera y estoy estudiando acerca de las vinchucas en la provincia de San Juan. Acá hay mucha información para investigar, para analizar y también para comunicar a la sociedad porque la sociedad en general en la provincia está muy al tanto de qué se trata. Hay mucha gente que va a hacer las denuncias, va a llevar la vinchuca para que le hagan los análisis a ver si está parasitada o no. Que estamos en presencia de un parásito que se transmite a través de la picadura y la eyección de la vinchuca, que la vinchuca es un insecto doméstico que en estas zonas de la Argentina prolifera, que la tenemos como acompañante de nuestra vivienda y que no debe estar viviendo. Y que para variar, nosotros los seres humanos somos reservorios de esos parásitos, el enfermo, pero también puede ser reservorio del parásito un perro, un gato, un ratón, o sea cualquier mamífero, no así las aves. Entonces puede haber transmisión zoonótica, es decir, de los animales enfermos al ser humano. Por lo tanto, la vigilancia estrecha de la vivienda para no tener vinchuca es una cosa vital. La tesis que estoy realizando trata acerca de las denuncias que hace la población y de qué trata la denuncia es si encontró vinchucas en su vivienda, en su casa, en su trabajo, en la escuela. Aquí en la mano tengo un frasco con dos individuos de vinchucas que se han encontrado en el museo. Bueno, uno se encuentra en el museo y otro lo ha encontrado un técnico del museo en su casa. Por lo tanto, esto es algo muy común en la provincia que cuando uno encuentra la vinchuca, ¿qué hace? La recoge con una bolsa sin tocarla con la mano y la guarda viva. ¿Esto para qué es lo que es? Para llevarla al programa de control de vectores y esta vinchuca puede ser que salga de una colonización de la casa o también puede ser que haya entrado desde el exterior. Aparte, se recomienda, sobre todo en los niños, que son los más tratables, se recomienda hacer un control, por lo menos un control anual, porque al ser una zona de alta endemicidad, o sea, permanencia constante de la enfermedad, debiéramos tener como una especie de conducta de control, digamos, casi habitual, de análisis, para evitar, entre otras cosas, que la enfermedad avance desde un niño hasta adulto o para poder detectar a tiempo las mujeres en edad mértil, sobre todo, porque pueden ser tratadas y el ciclo de transmisión de madre a hijo puede ser cortado de raíz. Es importante analizar las variables que indican la presencia de la vinchuca en una vivienda. Estoy estudiando variables socioambientales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo está construida la casa? ¿Si tiene animales? ¿Si hay animales en la casa? ¿Si hay algún nido de paloma cerca? Entonces, esto es lo importante de tener en cuenta. El mensaje que, si bien es una enfermedad que se conoce hace muchos años, es una enfermedad que tiene un alto impacto, digamos, en la sociedad por su carácter social. También tiene muy buenas noticias porque, mientras más temprano podamos hacer el diagnóstico, más tratable y de mejor calidad de vida resulta la situación de la persona. ¿Tú eres bióloga? ¿Estás terminando tu pregrado? ¿Qué quieres hacer después de tu pregrado? Y yo quiero, si Dios quiere, voy a estudiar, hacer un doctorado, también con el tema de las vinchucas. Ya he presentado mi postulación en el CONICET aquí en Argentina y me gustaría estudiar junto con el programa de control de vectores que me han dado una gran mano acá con el tema de las denuncias. Bueno, te agradezco mucho por este tiempo que hemos compartido. Me parece que es para mí un placer y un honor el poder escuchar tu conocimiento y tus opiniones. Gracias por tu tiempo, por compartir conmigo este conocimiento y estos sueños que tienes de desarrollarte a una científica de alto nivel. Te deseo la mejor de las fuertes. Muchas gracias. Bueno, nada, muchas gracias por tenernos en cuenta y en este periplo viajero del Chagas que estás llevando a cabo y te deseamos por supuesto éxito en esta empresa. La lucha contra el Chagas en San Juan depende tanto de la constancia de quienes trabajan dentro del sistema de salud, consiguiendo recursos, organizando equipos, respondiendo a la emergencia sanitaria, como del empuje de nuevas generaciones que investigan, cuestionan y desarrollan conocimiento fresco. Hay mucho por hacer en San Juan y es fundamental el apoyo de toda la nación argentina para lograrlo. Finalmente llego a Chévez, en la provincia de La Rioja, donde comienza otra Jaguarundi Moto Adventure. Te espero en el próximo capítulo, donde nuevamente me encuentro con no tan buenas noticias.